Un día te veré, tan solo estás durmiendo, ya lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Te recorboceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Y me pirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya Es tan difícil comprender que ya no estás Y resignarse al aceptar la realidad Me encantaría que fuera un sueño y despertar Pero escucho pedir, no hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí, un beso y ya comprendí Un día te veré, tan solo estás durmiendo, ya lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirará, y me irá, y me dirá, y me dirá, no muerte ya A cada sitio me acuerdas tú, cada momento Me hace falta tu opinión, tu oración Nunca pensé, nunca pensé que extrañaría todas tus manías Y tu voz que siempre me alentó, me alentó En Jesús encontré consolación, y Él me prometió Un día te veré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Te mirará, y reirá, y me dirá, no muerte ya Un día te veré, tan solo estás durmiendo, ya lo sé Un día te veré, y no más despedidas esta vez Un día te veré, algún día te veré, y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirará, y reirá, y me dirá, y me dirá, no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirará, y reirá, y me dirá, no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirará, y reirá, y me dirá, y me dirá, no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirará, y reirá, y me dirá, no muerte ya Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a tu lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de dudas Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que no hubiera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que te vayas Y cuando se toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video